¡Hola a todos bichejos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hacer una review de tres productos para animales. En esta ocasión va a ser también, como el mes pasado, va a ser de la tienda online banggood.com que es una tienda online y como ya os comenté, pues venden de absolutamente todo, ¿vale? Lo que pasa es que yo los tres productos que os voy a enseñar, pues es de la sección de animales, lógicamente, ¿no? Entonces, como siempre, os dejo abajo en la descripción tanto el enlace a la tienda como a cada uno de los productos que os voy a enseñar por si os interesa ir a comprarlos o ir a ver alguna cosita o lo que sea. El primero es esta hamaca que pedí para las cobayas. Bueno, la verdad es que les ha gustado bastante más de lo que yo pensaba. Estas son de las que llevan unos enganches aquí arriba para colgarlos encima de la jaula, ¿no? Digamos que es para que quede una camita colgante, para que no roce el suelo, ¿no? Y la verdad es que yo pensaba que las cobayas, como sabéis que son tan miedosas para algunas cosas, pensaba que no les iba a gustar y la verdad es que sí se meten, sobre todo Hideki, se mete bastante. Así que muy bien, estoy contenta, voy a seguir usándolo. Yo pedí este, pero había en otros colores. Este es el leopardo, pero yo pedí este que es la L, que es el tamaño más grande, porque claro, para cobayas pues tiene que ser bastante grande, ¿no? Entonces, pues bueno, si tenéis un conejito que sea pequeñito, ¿vale? De los que son conejos enanos o un gazapo, también os podría servir. Si es ya grande, no, porque no va a caber, ¿vale? Para aurones, todo ese tipo de animales, sería perfecto sin ningún tipo de problema. Vale, cositas que le he visto positivas y negativas. Está muy bien una parte que tú, como lo pones enganchado en la jaula, digamos que como que no se ensucia, ¿no? Y hace que tengas una parte más útil. A estar en alto, pues el animal puede tener de espacio útil la parte de abajo y la parte de dentro del túnel, ¿no? También que es pues una manera de ponerle una caseta más, o sea, un refugio más. Eso es positivo. También es muy abrigadito. Aunque le he visto alguna pega, que es por ejemplo el borreguillo que lleva dentro, ya un borreguillo sintético. Sí, es muy calentito, está súper bien. ¿Cuál es mi problema? Yo como sabéis que tengo la jaula, tienen viruta. La verdad es que es un poco una guarrería el hecho de que se queda todo atascado, ¿no? Entonces, esa parte, pero bueno, eso pasa con absolutamente todo lo que sea así tipo pelito y tipo borreguillo. Va a pasar con todo, ¿eh? Pero por ejemplo, veis esta parte de abajo, el suelo, tiene como una lámina que es más dura, ¿vale? Es flexible, pero es dura. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo, como lavo la ropa en la lavadora, cuando la metes en la lavadora, digamos que esto se acaba plegando así y no se limpia bien por dentro. Lo ideal sería que se pudiese sacar, o al final lo mismo, yo tendré que hacer algún apaño, para poder sacar la lámina rígida, poder darle la vuelta a esto y que se lavase bien. La primera vez que lo he metido a la lavadora, pues salió sucio. Y la segunda vez que lo he metido, lo que hice, primero aparte, limpiarlo con un cepillo por dentro para quitarle la parte más sucia y ya meterlo, ¿no? Entonces, eso creo que es algo que el fabricante debería de solucionar, porque es cierto que sea el animal que sea, necesitamos que se limpie bien, porque siempre aquí dentro quedan pelos. Entonces, esa parte, la parte de limpieza, de higiene, pues la verdad es que me defraudó bastante, ¿no? Que fuese así, pero bueno, estoy pensando que la abriré seguramente, el bordecito, le pondré algún tipo de velcro, por ejemplo, que eso es fácil de poner y quitar, para que yo cuando vaya a limpiarlo, sacar la lámina que tiene aquí dura, como os decía, darle la vuelta, entonces que se lave bien. Esto de aquí fuera es liso, ¿vale? Es como un poco más brillante, se le pegan los pelos, pero vamos, pero muchísimo menos, ¿no? Es como más fácil, más higiénico, entonces esa parte, pues sí, está bien. Habían también otros dos modelos más, un azul y otro como rosa, o con corazones creo que era, o algo así, que esos son por fuera también de pelito, eso es tener en cuenta que también por fuera, pues se va a quedar acumulados los pelos y todo, ¿no? Pero lo mismo os digo, al estar en alto, según para qué tipo de animal vayáis a usarlo, os puede más merecer la pena o no merecer la pena, ya según, ¿vale? Si tenéis viruta como yo, casi que mejor os recomendaría este. Bueno, el enganche la verdad es que es seguro, quiero decir, esta es fuerte, no he visto que sea débil, que se pueda caer, la verdad es que en eso, pues sí que está bien. De tamaño para cobayas también está muy bien. Además, me pareció útil que tú puedas guardarlo, ¿vale? Lo hagas así, ¿veis? Y esto es lo que ocupa. De precio también era bastante barato, no sé si eran como 4 dólares y algo, más o menos, o sea, era bastante barato la verdad. El siguiente es esta cama. Esta la pedí para los gatos, pero tengo que reconoceros que tengo ahora mismo sentimientos encontrados con esta cama, porque al su llegada me decepcionó muchísimo, muchísimo, porque no era lo que yo esperaba. Yo esperaba que esto fuera como más duro, o sea, que tuviese como más cantidad de almohadilla, que fuese como más rígido, para que estuviese como más protegido del suelo y quizás no quedase tan trapillo, ¿no? Quiero decir, tiene como casi un par de dedos de grosor, pero yo esperaba por las fotos, esperaba que iba a ser como más gordo. Y también esperaba que esto iba a ser más rígido, ¿vale? Por lo que la cama se iba a mantener así, más o menos, abierta, porque sabéis que los gatos, pues sí, a veces no lo ven abierto, no son de meterse, ¿no? Entonces, digo, bueno, si se queda así y esto es más o menos duro, más o menos rígido o con algún tipo de estabilidad, pues igual que tiene esto, ¿no? Que es como con esponja más estable, ¿no? Esto es con esponja más blandita, por lo tanto, tiende a caer, ¿vale? ¿Qué pasa? Me decepcioné muchísimo porque en principio no era lo que yo me esperaba, pero tengo que reconocer que ha tenido éxito, ¿vale? Resulta que yo al principio la puse en el suelo normal y claro, tú la pones en el suelo y esto como se chafa, adivinad cómo la usan los gatos, así, tal cual. O sea, los gatos sabéis que son muy puñeteros algunos y ven esto y se entran encima. Que vamos a ver, que no está mal, ¿vale? Que se tumen encima, pero creo que si tienes una camita de este tipo es pues para aprovechar que se metan por dentro, ¿no? Porque luego quizá, vale, pues si cuando llegue el verano, por ejemplo, pues sí que como no se van a estar metiendo, pues la dejas así, le pones encima, por ejemplo, una sábana que es una tela que es bastante fresca. Entonces la pueden utilizar de cama o sin asfixiarse, ¿no? De una manera fresquita. Pero claro, para invierno, cuando hace frío, pues quieres que la aprovechen para meterse dentro. Entonces yo en mi decepción, ¿vale? Estaba buscándole un remedio, ¿vale? Para ser positivos en la vida y buscar la solución a todo. Y lo encontré y resulta que ha tenido un montón de éxito. No sé si os acordáis hace tiempo que os enseñé cómo hacer una camita con un ventilador viejo, ¿vale? Que se quedaba como si fuese un cuenco, no sé si lo recordáis. Así que dije, voy a ponerlo ahí a ver qué pasa. Así que como la camita hace ese huequecito, pues resulta que aplasté así dentro y se quedaba rígido. Así que Odri, especialmente Odri, bueno, Bania también se llegaba a meter, pero especialmente Odri al principio se metía y salía y bueno, dudaba un poquito. Pero os prometo que todas las tardes se echa la siesta aquí dentro. Yo no sé lo que le ha gustado. De repente han pasado de no hacerle ningún caso a de repente encantarle. Pasan muchas noches en esta cama. Ya os digo porque le he metido en eso, ¿no? Sobre todo porque ahora queda como más abierta. Porque un gato, si tú se lo dejas así, un gato normalmente, salvo si es un cachorrillo o tal, pues no tienen tanta tendencia a coger y meterse, ¿no? Lo tienen que ver como abierto y no obviarse. Entonces, al ser mi caso del ventilador este y hacer hueco, ¿vale? Pues también podéis utilizar cualquier otra cosa que tengáis o algo y probarlo. O sea, puede ser una caja, por ejemplo, o algo así. Que a lo mejor vuestros gatos no son tan puñeteros y resulta que se meten perfectamente y no tenéis este problema que tuve yo, ¿no? Así que, sentimientos encontrados, como veis. Porque me decepciono por un lado, pero por otro lado al final ha sido súper exitosa. Entonces, si vais a hacerle un apaño así similar, si os la podría recomendar. Quizá para estar en el suelo así sin más, le veo que le falta como que es demasiado blanda, demasiado trapillo, ¿no? Como para que estuviese solamente así en el suelo y se mantenga sola, ¿vale? Porque como veis queda demasiado hundida. Otra cosa que sí que me gustó es que tiene pelo tanto por arriba como por abajo, ¿vale? Todo, todo, todo es de pelito, lo que hace que sea muy, muy calentita, que sea muy suave. Además es fácil de lavar, ¿vale? Porque ya veis que hacéis así, lo podéis meter a la lavadora y chimpunsa, no hay ningún tipo de problema. Y bueno, aquí no tiene las bolitas estas antideslizantes. También es un dato importante, pero bueno, como veis es bastante espaciosa. Tranquilamente, o sea, un gato cabe súper de sobra, os puede caber un conejo grande, cobayas por supuesto, os caben un montón aquí dentro, ¿vale? Fijaos qué tamaño tiene. Esta es la S, también está la L, o sea, imaginados, ¿vale? Bueno, mi mano es muy pequeña realmente, pero si es por ejemplo para un gato, tenéis de sobra. Si quizá la queréis para un perrete, para dos gatos, bueno, dos gatos caben también de sobra, ¿eh? Otra cosa es que se quieran meter, pero bueno, que veis que da un montón de talla, da bastante de sí. Entonces si la queréis por ejemplo para un gato o un conejo o un animal así pequeñillo, tenéis de sobra con la S. Y luego también había tres colores, yo cogí este que era crema, creo que se llama, o sea, era como el más clarito, luego había uno marrón un poco más oscuro y también había en tonos rosas. De precio la verdad, pues está muy bien, creo que rondaban los 11-12 euros aproximadamente, la verdad es que no me acuerdo, siempre me arriesgo al deciros más o menos el precio y luego no me acuerdo. Creo que por ahí valía, de todos modos, como tenéis los enlaces, pues entráis y lo miráis, porque como también depende la talla, hay veces que viene como un intervalo de precio, según si a lo mejor eligen la talla más pequeña o la más grande, ¿vale? Creo recordar que el pequeño rondaba sobre eso, sobre el de los 12 euros, poner de 12 euros aproximadamente. Creo que para una camita de este estilo, pues está bien, es un precio bastante razonable, aunque yo la haría mejora, lo mismo, si fuese el fabricante, también le haría esas mejoras para que quedase más rígido, quedase más mullidito y así sería perfecta la cama. Y por último, os voy a hablar de esta, que también la habéis visto en el room tour pasado, igual que esta de triángulo, también esta la habéis visto en el room tour de la jaula de Hideki, Bueno, y ahora de las otras dos también. Esto lo pedí para ellos, aunque lo venden también como para gatos, para un horón, para conejos, para un montón de tipos de animales, ya que es una camita que se cuelga, ¿vale? Esta tiene unos enganches que a mí personalmente me gustan bastante más que los que tiene, por ejemplo, esta cama, porque estos enganches dan como para una reja más gorda y además me parece que es bastante más sencillo que estos, quizá, ¿no? No lo sé, imagino que va en gustos. Pero bueno, también fijaros, la cuerda que tienes de nylon es bastante resistente en cuanto al material, dureza, la verdad es que está bastante bien, no está en plan endeble, sino que está bastante resistente, así que por esa parte muy bien, no os tenéis que preocupar de que se vaya a descolgar de la jaula o alguna historia así. Por el lado por el que se supone que se tumba el animal es borreguillo sintético, ¿vale? Desde que es muy calentito. Y por el otro es como un pelito, pero muy, muy finito, muy finito. Supongo que se podrá también poner por este lado, en plan ya no hace tanto frío y no lo utiliza mucho, voy a ponérsela por este lado para que no le dé tanto calo. Como veis tiene la cuerda totalmente como ambivalente, o sea, os puede valer para ambos casos, ¿no? Yo de momento solo la he utilizado con el borreguillo delante. Estas camitas lo bueno que tienen es que son bastante versátiles, ¿no? Os pueden dar bastante utilidad dentro de una jaula, especialmente si son jaulas grandes o tipo C y C como la mía, dan bastante juego porque puedes engancharlas de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, tú puedes ponerla así, como si fuese un túnel, ¿vale? En plan recto. Tú puedes ponerla en plan rígido, por ejemplo, como si fuese un suelo, ¿vale? Como si fuese así, para crear, por ejemplo, un piso superior. Puedes ponerlo que es como la he tenido yo este mes, que es como algo así, ¿vale? Que es como una mezcla, que está como puesta para hacer un piso superior, pero no llega a ser un túnel. Bueno, yo sé que hay gente que pone estas camas también haciéndole otro tipo de inventos. A lo mejor si se lo ponéis con tres cogidos de un lado y otro aquí, así por ejemplo, pues se mete y está súper a gusto. En cobayas no sé hasta qué punto se subirían porque ya sabéis que son algo más miedosas, pero si tenéis hurones, si tenéis gerbos o ese tipo de animales, se suben seguro, vamos. Entonces es bastante versátil. Lo bueno que tiene también en lavadora, pues ya veis, se lava muy bien en lavadora, porque esto es... Sí, es abierto, ¿vale? Igual lo contrario a lo que era la otra. Sí que es verdad que al ser todo de pelito, pues la verdad es que el pelo y la viruta se quedan muy enganchadas, sí. Yo lo que hago es pasarle un cepillo antes de meter a la lavadora, porque si no es imposible. Este es el S, ¿vale? Para que veáis el tamaño, pero también está el L, hay uno más grande. Que el más grande, pues os puede servir, por ejemplo, para gatos. Este tipo de camitas, en caso por ejemplo de gatos o de conejos, también para conejos que suelen ser también bastante más grandecitos que las cobayas, pues si tenéis sillas en casa, en comedor, en cualquier sitio, se las podéis poner en la parte de abajo, en las patas, ¿vale? Y si cogéis el otro tamaño, que es más grande, digamos que en la parte de abajo de la silla, pues se le hace una maquita. Tenéis tres colores, esta es la cebra tiras, luego había otra de leopardo y luego había otra de lunares, que era negro con lunares blancos, si no me equivoco. Y bueno, esta de precio también rondaba igual que la otra marca, sobre los 4 o 5 euros, más o menos, los 4 o 5 euros, más o menos, si no recuerdo mal. De todos modos, ya os digo, el enlace podéis entrar y aseguraros y según el tamaño que queráis, pues variará, ¿no? El precio me parece bastante barato también para un tipo de cama de estas, me parece que el precio está muy bien, nadie se puede quejar, la verdad. Y creo que en relación a la calidad que tiene, también pues está bastante bien, o sea, no podemos quejarnos del precio que tiene. Y ya está, en este vídeo solo teníais los tres productos que enseñaros, pero en el próximo sí que traemos ya más cantidad. Pero bueno, lo que no quiero es que tampoco se haga muy largo poder hablaros pues un poco más de los pros y los contras de cada producto en profundidad, porque si os enseño un montón en cada vídeo, la verdad es que o lo haces de media hora o al final la verdad es que no dices nada de cada producto, ¿no? Y lo interesante es ver cosas que tú, quizá viéndolo a través de internet, no ves. Así que espero que esta sección os esté ayudando, que os entretenga, ¿vale? Que os guste, que es también muy importante, que os sea de utilidad. Si queréis alguno de estos productos y me queréis contar qué os ha parecido a vuestros bichetes o algo así, pues yo os leeré, ¿vale? Y nada chicos, dadle a me gusta si os ha gustado, no olvidéis suscribiros para más vídeos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!